El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el viernes que la sanguinaria pandilla Mara Salvatrucha ha crecido debido a la inmigración desde Centroamérica. El mandatario visitó Brentwood en Long Island, donde el grupo delictivo originario de Los Ángeles ha asesinado a 17 personas en el último año y medio. Hoy tengo un simple mensaje para cada miembro de pandilla y criminal que amenaza de manera violenta a nuestra gente. Los encontraremos, los arrestaremos, los encarcelaremos y los deportaremos. Trump pidió al Congreso financiar 10.000 nuevos agentes migratorios para deportar personas sin papeles y contratar más jueces de migración. Recordó que más de 150.000 menores de edad originarios de Centroamérica llegaron solos y de manera irregular a Estados Unidos desde 2014. El mandatario sostuvo que algunos de ellos son miembros de las pandillas y han sido acusados de homicidios. Trump consideró vital su plan para construir un muro fronterizo con México y celebró que la Cámara de Representantes aprobó 1.600 millones de dólares para el proyecto.